Buenos días, aquí estamos hoy de nuevo para presentaros la nueva silla de Permovil, la M1, como veis, tracción central, y esta en concreto es la configuración estándar, sin ningún añadido con unco adicional. Tiene un respaldo rígido, un poquito incurvado, tiene un chasis rígido totalmente parametrizable, tanto en profundidad como en anchura, trae este cojín en estándar con torneado anatómico, con hondonada pélvica y el contorneado para los muslos, sus reposabrazos abatibles, la rueda de tracción central en neumática, en estándar, y luego cuatro ruedas macizas. Viene con 8 km por hora, viene con batería de 65 amperios, que le da una autonomía aproximada de 40 km, es una silla muy robusta porque el chasis es el mismo de la M3, que es una silla de alta gama y tiene una capacidad de carga del usuario de 136 kg. Luego tiene la particularidad de que los reposabriez se pueden regular tanto en flexo-extensión como en eversión-inversión, y además son súper robustos y por supuesto abatibles. Y bueno, una silla que os animamos a probar y a que conozcáis más de cerca. Muchas gracias. Gracias.